¿No sería esto un poco de infección? ¿No sería precioso quizás al estar en posada el agua? No, ya nos van a entregar, como le digo, la bomba que nos surge, ¿no? Porque también estaríamos, estaría en el campo de polvo sin regar. Ya lo están aprovechando, ya que está el agua ahí, aprovechando para regalo y empieza su limpieza total. ¿Cuánto tiempo se llevará así la piscina? Ya debe ser, ya me han dicho que lo están por traer la bomba, me están, por eso siempre me ven aquí en la municipalidad, tratando que eso sea lo más antes posible. ¿Digamos que el problema de la bomba es lo principal que afecta? Claro, porque si no, ¿con qué estaríamos regando el campo deportivo? Y eso, esa es la bomba que se ha malogrado, ¿no? Y ya, este, los maestros que están ahí, los funcionarios que están trabajando dentro de la piscina, dentro de la piscina y el campo deportivo, están aprovechando el agua que tiene la piscina para poderlo regar. Sin embargo, ¿después de esto hará un mantenimiento a la piscina? Claro, claro, el problema es, estoy pidiendo a ver si lo enchapan toda la piscina, porque no se puede estar pintando cada año y el gasto es demasiado, un solo gasto, lo enchapando sería grande. Y le he dado esa idea, bueno, aquí a los funcionarios ojalá se proyecte eso, nos proyectemos en eso, ¿no? ¿Y ha hecho también coordinaciones con el hospital de Gueral para ver si, en cuanto a la piscina, el funcionamiento? Claro, antes de su funcionamiento, eso siempre se coordina con el hospital de Gueral, porque es el paso, el visto bueno, ¿no? Y ahora, bueno, ya hay que limpiarlo y prepararnos para el año que viene, porque yo siempre le he dicho que no esperemos que llegue el verano para recién hacer trabajos en la piscina, por eso que estamos tratando de botar el agua y aprovechando, como dicen, el campo deportivo, y de ahí, ojalá, pues, sea un buen chapadito, porque siempre lo he pedido.